Porque es una mujer que tiene una posición importante y la ha tenido por mucho tiempo. Empecé a trabajar haciendo panelista en Suelta la Sopa. ¿En dónde? Suelta la sopa. Me voy a vomitar, voy a suelta la sopa. Yo me acuerdo que me pareció, tu hermana me pareció súper dulce, súper dulce. Y yo decía... ¿Quién? ¿Cómo esta nena tan dulce puede tener todos estos hermanos que son todos así tan... Por ejemplo, usted y yo hemos tenido unas cuantas llamadas fuertes, pero usted siempre ha sido muy respetuosa. Siempre, siempre, siempre. ¿Pero entonces se pelean de toda la vida? No, no. Solamente que soy de las pocas personas que le dice sus verdades a Juan. ¿A Televisa hacer? Ah, pues a Televisa hacer la deshonra de la familia, oiga. ¿Por qué la deshonra? ¿Como Juan? No menos. Yo, bueno, este es nuestro podcast. Yo soy Juan Rivera. Yo soy Rosy Rivera. Y están escuchando Bromeando. That's right. ¿Qué ole, gente de Bromeando? Estamos contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos a una amiga. Yo la quería presentar. Tú siempre presentas a tus amigos y yo quería presentar a mi amiga. Hola, amigas de Bromeando. Están aquí con Juan Rivera, Rosy Rivera y Cintia Vagué. ¡Yay! Estoy muy emocionada. Muy emocionada, amiga, de que se pelean por presentar. Juan Rivera. Miren, mi mamá dice, no, este par de mensos se pelean por un moco. No sé. Sí, sí, no. Oye. Por cualquier cosa. No, así nos dice mi mamá. Así nos dice. Desde niños. ¿Nunca han escuchado ese dicho? No, claro que sí. Pero entonces se pelean de toda la vida. No, no. No, solamente que soy de las pocas personas que le dice sus verdades a Juan. Porque no le tienes miedo. Poco, sí, poquito. Pero ahorita estás tú, entonces no me puede pegar o le corro. No, mire, lo que sucede y sucede con mi esposa, ¿verdad? No le tengo miedo, ya no. Eso pasa con Rosy, que pasa con mi esposa. Mi esposa sabe que si alguien me alza la voz o me grita que pueden suceder muchas cosas. Sí, 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 sí. Pero como ella es mi esposa, ella me alza la voz libremente porque sabe que no va a pasar nada. ¡Súpera! Como es mi hermanita. Yo no te alzo la voz, te alza la voz. I'm sorry. Oye, no, pero aparte, aparte. I meant it. No te quiso alzar la voz. I'm sorry. Dicen que la confianza apesta. Ustedes seguramente desde pequeños se daban sus buenos catorrazos. No. No. Luchábamos. Ya. Bueno. Yo era el Earthquake y él era Hulk Hogan. Nunca vio el WWF. F, las luchas. En ese entonces era WWF, cuando estaba Hulk Hogan, el Ultimate Warrior, personajes. Y el Earthquake. No, Tugbo. Tugbo. Tugbo era un champion rostro y estaba llenita. Entonces le decía Tugbo y yo practicaba. ¿Qué hacía bullying? Me decía Bubba. Bubba. Bubba era un jugador afroamericano en el NFL. ¿Cuántas libras pesaba? ¿Cuántas libras pesaba? ¿Como unas 300? No. They called them a refrigerator. So, imagínate. Y así me decía. Imagínate. La bullying. Eso es lo que una tiene que soportar con los hermanos. Yo quiero. Ellos decían que era para hacerme más fuerte. Y sí. Para prepararla a Navidad. Sí. 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 Me disfagué. Platíquenos para que la gente sepa. ¿Cuántos años tiene usted en los medios? Uy, en los medios desde muy chiquita. Pero muy chiquita. Empecé haciendo radio infantil. Tenía como 12 años. Así que toda la vida en los medios. ¿Dónde? En México. Ajá. En México. Bueno, en aquel momento vivía yo en el estado de Hidalgo. Es en donde estaba yo haciendo radio infantil. Y luego me fui al DF. Y mientras estaba estudiando a la universidad. Y trabajaba en Canal 22. Que es un canal cultural infantil. En un show infantil. En un canal cultural del DF. Y ahí estuve por muchos años. Y luego me fui a Televisa. Y luego me vine a Miami. Y aquí está. ¿A Televisa hacer? Ah, pues a Televisa. Hacer la deshonra de la familia, oiga. ¿Por qué la deshonra? ¿Como Juan? No, menos. Menos, menos que Juan. Porque después de que yo estaba conduciendo radio infantil. Y luego estaba conduciendo mi propio show de televisión infantil. Entré a trabajar a un programa que se llamaba Llévatelo. Como modelo de decán. Y mi papá era de. Yo no puedo creer que tú estés haciendo eso. Con esos chorcitos. Y esos tops. En vez de seguir conduciendo tu programa. Y yo, papi, sí. Pero es que ese programa, tú sabes. Uno va creciendo. Y ya no puedo seguir haciendo shows de niños. Y pues ahí vamos. ¿Cuántos años tenía? Cuando estaba en Llévatelo. Uy, ¿usted me quiere sacar la edad? No, no, no. ¡Qué racho! No, 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 no. ¿Quién no sabe que a las mujeres no se nos hacen cuenta? No, 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 no. No, tenía como... Bueno, estaba haciendo la universidad 17, 18... 17 años entré, 18 años estaba. Ok. Haciendo... ¿Y su papá se estresaba? Yeah, a little bit. Yeah. Un poquito. Juan así es con sus hijas. ¿Sí? Sí, hasta la fecha. No. ¿Ya no? Bueno, es que yo no entiendo... Trabajo duro, 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 duro para intentar sostener a mi familia, para que mis hijas literal no pagan nada de billes. Entonces, el dinero que ellas ganan es para que ellas lo disfruten. Pero siempre creo que se les acabó el dinero cuando van y compran ropa. Porque como que no les alcanzó para el pantalón entero o el short entero y se acabó la tela. I don't know if they got to like a thrift store, donde no alcanzaron a acabar. Sale más barata, si está cortita. Sale más cara, sale. Pero mire, la última vez, Casey, hija de Rosy, trabaja con nosotros en Tessacuario. Tenía unos shortsitos, ¿verdad? Ok, no hay rollo. Le dije, what are you doing? Le dije, yo, ponte ropa. Dijo, I just got off on the gym, tío. Le dije, ok, chido. Traía unos shorts yo y me los amarré hasta acá. Ay, ¿cómo se sintieron ustedes? Bien mal. Te doy el paquete ahí. Algunas cosas que ya no puedo borrar de mi mente. So, so. Pero tú estabas cómodo. ¿Te sentías bien con los shorts así? Honestly, no. Bueno, entonces, es que lo que importa es como tú te sientas. Porque como tú te sientas, lo proyectas. Sí. ¿Cierto? O sea, si tú te sientes bien con unos shortsitos, todo bien. Pues ella se ha de haber sentido muy bien. Porque se veía muy bien. Había llegado del gym. Toda sudada. Anyway. De Televisa. Hombres. ¿Trabajó en la conducción? En Televisa no. En Televisa estuve trabajando como modelo de tal. Ajá. En varios programas. Luego hice algunas cosas de actuación, que no es lo mío, by the way. Ni lo busquen, es horrible. No es lo mío la actuación, lo juro. Y ya. Pero realmente lo mío, a ver, la verdad es que siempre estaba yo como muy ligada a la música. Entonces lo que yo quería era hacer cosas que tuvieran que ver con el entretenimiento y con la música. Así que, por eso era como un nicho más pequeño. Y su meta era qué. Llegar a qué. A ser, no sé, si conductora, la posición que tiene ahorita. Yo quería tener, en aquel momento, yo quería tener un show en donde hablaras solamente de música y presentar artistas, e hiciera entrevistas de música. Y esa era mi hit en la vida, en aquel momento. Ya, todavía no existía Banda Max y ese rollo. Ay, me agarras en curva. No estoy segura, pero yo creo que sí, porque me acuerdo que Alassane, ¿se acuerdan de Alassane? Un compositor de música regional. Me acuerdo que él ya estaba trabajando, pero no me acuerdo si era Banda Max, que se llamaba El Medio. O sea, ya había medios como ese, pero no estoy segura si era Banda Max. Bueno, pues sí, pero es que La Chicuela tiene un show desde antes de que salía a las televisiones. Estaba conduciendo un show ella de música. La Chicuela es lo máximo, porque La Chicuela ha tenido que hacerse carrera en este negocio, siendo mujer, en el regional mexicano, cuando nadie apostaba ni un centavo por las mujeres en el regional. Bueno, pero sí, es que ella también. Muy bien, Chicuela. Sí, te queremos, Chicuela. Te queremos. Entrevistó a los discípulos, se miró. No, siempre le doy carrilla sin chida, sin chida. Es que le hace bullying al mundo entero. Pero eso le gusta a ustedes. No se hagan, que por eso están aquí, porque les gusta que haga bullying. Ok, ¿y llega a Miami directo o Los Ángeles primero o dónde? Pues mira, primero llegué al aeropuerto. No, sí, llegué directamente a Miami. ¿Tú quieres saber, o sea, toda esa historia, de verdad? No, quiero saber cómo llegó a... Porque es una mujer que tiene una posición... Importante. Importante. Y la ha tenido por mucho tiempo. Esta, esta, o sea, ¿la silla esta está importante o cómo? No. Dijo, no, yo soy una chambeadora como todo el mundo. Yo estoy trabajando, claro, en un trabajo que me fascina. Mira, actualmente estoy trabajando en Telemundo, por supuesto, como productora. Pero yo lo que soy, soy muy chambeadora, igual que ustedes. Me pongo un sombrero aquí, lo agarras y te pones el otro. Nos conocimos cuando yo estaba trabajando como reportera. Luego estuve trabajando... Exacto, en TV y novelas. Luego estuve trabajando, era jefe de información en TV y novelas. Luego empecé a trabajar haciendo panelista en Suelta la Sopa y haciendo mis propios reportajes y todo ese rollo. Pero antes de todo eso... ¿En dónde? Suelta la Sopa. Me voy a vomitar, voy a suelta la Sopa. Mire, le voy a contar una cosa, orgullosamente. Y le duela a quien le duela. Suelta la Sopa ha dejado un hueco grande. A la gente le encantaba. ¿Y por qué salió? Y mucha gente sigue preguntando por el show. Ah, eso sí, yo no sé, no me voy a meter en mi camisa de once varas. No, un tema de presupuesto, pero bueno, no me consta. Yo no estaba ahí haciendo los contratos y los números. Sí. No, pero sí. Ahí fue en donde... Siempre te quería a ti, pero no me gustaba. No, no. Ya sabes, tú sabes. Sí, porque a ustedes la conocemos desde hace muchos años, antes que existiera Suelta la Sopa, ¿verdad? Sí, bueno, cuando me llevabas al kinder, porque yo era bien chiquita cuando me conociste. No, 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 no. Yo te conocí en mi boda. En tu boda, exacto, exacto. ¿En el 10? ¿Eso es el 10 o 11? 11. 11. ¿2011? ¿2011? ¿2011? ¿Cuándo te casaste? Y ahí fue que te conocí. Y yo me acuerdo que me pareció, tu hermana me pareció súper dulce, súper dulce. Y yo decía... ¿Quién? ¿Cómo esta nena tan dulce puede tener todos estos hermanos que son todos así tan, así tan bravucones y así tan fuertes todos? ¿Rosy? Por algo, por algo. Sí. Y le diré que era su muñequita. Sí. Sí. Es que depende. Cuando se enoja. No, porque es para qué. ¿Para qué? Quiero verla. No, hay veces que nos agarramos y hasta a mí me deja sorprendido. No entre ella yo, pero cuando hay como negociaciones o con los abogados. Somos good cop, bad cop y nos volteamos. Sí, a veces. Mucha gente cree que él es el bad cop, pero hay veces cuando él me ve que yo estoy enojada, él se calma, él me calma, él termina la negociación. Muy bien. Y yo digo, hombre, perdón. Sí, sí, ha habido veces que se ha puesto brava. Un día me dijo, ¿la hiciste llorar? Sí, alguien la hice llorar. Me arrepentí. ¿Por qué? No, cuenta. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ya ni me acuerdo. No importa. Universal, ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó? Era algo con Jenny. Sí, me apasionaba mucho cuando era CEO de Jenny, de la empresa. Y era más defendiendo algo. Que uno con tanto amor cuidaba. Bueno, yo les voy a contar algo, porque esto seguramente que ni te acuerdas, pero se los voy a contar a ustedes. No más, porque me tuvieron de invitada el día de hoy. Fíjate que cuando quedas a cargo en aquel momento, ya nos conocíamos y todo esto, entonces yo tenía el teléfono de Rosy. Y entonces la llamo para pedirle una entrevista y ella estaba como súper friqueada de los medios en aquel momento. Ah, ya me acordé. Y me mandó derechito, así como a lejos, lejos, lejos. Lejos, lejos, lejos. Lejos y lejos. Sin vuelo de regreso. Y yo dije, ¿sabes qué? No era el momento. Le agarré en mal timing, ¿no? Ajá. Vamos a dejar que pase en unos meses. Apenas era muy reciente, lo dije. Sí, sí, sí. Y habían pasado quizás dos meses y todavía era muy fuerte. Entonces, siguió pasando el tiempo y yo seguí ahí como mandándole un mensajito de vez en cuando de, ay, vital cosa, felicidades por esto. Oye, queremos hacer un especial de Jenny Rivera y entonces, gracias, no queremos especiales. Fue el único mensaje que me respondió como en un año. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, hubo gente, hubo gente en aquel momento que me decía, oye, ayúdame, necesito un reportaje de algo que tenga que ver con los Rivera, pero tengo miedo de acercarme. ¿Cómo me les acerco? Y yo decía, no, pues, pues no sé. Ahora mismo, no sé. Hay que dejar que se enfríe la vaina. Por ejemplo, usted y yo hemos tenido unas cuantas llamadas fuertes, pero usted siempre ha sido muy respetuosa. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Tiene una calma. Porque me acuerdo esa vez. Como que te quieres enojar, pero no puedes enojarte más, ¿verdad? Porque no te pelea. Porque, ok. Y la misma voz, no levanta la voz, súper respetuosa. Me acuerdo esa llamada. Me acuerdo, yo iba manejando, porque lo pensé por mucho tiempo. Estuviste en mi mente. De verdad. Sí, sí, en serio. Porque pudo acabar de diferente forma. Y fue tu madurez y tú entenderme. Y me apoyó mucho a decir, like, ok, cálmate. No es culpa de ella. Que tu hermana murió. Like, por mucho tiempo la pensé. Dije, ya no quiero volver a ser esa persona. Pero todo el 2013, yo estaba enojada. Pero es lo que iba a decirte. No, a mí no me pareció tampoco que estabas, que era una cosa personal. O que estabas siendo grosera conmigo. Lo que me pareció es que no era el momento. Debe ser muy difícil que estar en los zapatos de ustedes cuando nosotros tenemos que buscar una entrevista. Debe ser sumamente complicado. Y para uno también. Una vez, hace muchos años me preguntaron, porque sabes, hablando de música, sabes que también escribo, escribo canciones. Y una vez me preguntaron, ¿qué es más difícil, escribir un reportaje o escribir una canción? Y digo, mil veces escribir un reportaje. Porque escribir una canción es una cosa personal. Personal, sí. Y si gusta o no gusta, pues ni modo. Ahí se quedó. Pero un reportaje estás escribiendo sobre otra persona. Y tienes una responsabilidad muy grande entre las manos. Entonces, nunca pierdo de vista eso. Y siempre he tratado de ser como muy respetuosa con esa parte, ¿no? Precisamente. Y claro, nos ha tocado hacer, tener conversaciones fuertes, pero siempre entendiendo que los dos queremos lo mejor. Sí. ¿No? Ni yo quiero hacerle daño a nadie, ni tú tampoco. Y eso... Queremos lo mejor para todas las partes. Eso precisamente era el punto al que yo quería llegar. O sea, yo no sé dónde escuché esto, pero tal vez en una clase de matrimonio o algo. Pero era como que si tú tuvieras, si Juan tuviera el poder de ver a Juan como lo ve otra persona. En este caso, mi esposa. Entonces, Juan nomás ve a Juan como Juan lo entiende. Pero hay veces que si yo tuviera el poder de verme a través de los ojos de mi mujer, pudiera entender lo que ella siente. Sí. Entonces, yo entiendo como nosotros nos sentimos. Hay veces, se podría decir, acosados, correteados por los medios. ¿Qué sienten los productores a la hora de tener que buscar a los Rivera? Es, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Me da números, no da números. Vale la pena, no vale la pena. Son un dolor de cabeza. ¿Quién de los todos es el más batalloso? Like that kind of stuff, you know? Bueno, en primer lugar, depende de la época. Ah, ok. Porque depende de qué época de los Rivera estamos hablando, ¿no? O sea, cada año ha sido distinto. Sí. La manera en que ustedes también han evolucionado con todo este negocio y estando frente a cámaras, también ha sido muy diferente. Ajá. O sea, yo me acuerdo, te digo, Rosy, era una niña, a mí me parecías como tan ensimismada. ¿Cómo se dice esto? Introvertida. Introvertida, exactamente. Cuando yo te conocí, y hoy en día yo no veo a esa Rosy. Sí. Pero sigo viendo esa mirada como de, ¿sabes? O sea, Rosy sigue ahí. Sí. Yendo hacia tu pregunta. La realidad es que este es un negocio. O sea, todos estamos haciendo un negocio. La televisión es un negocio. El podcast es un negocio. Cada entrevista que tú haces es un negocio. De esto vivimos. Ajá. Entonces, hay que, partiendo de eso, tenemos que entender que nos necesitamos mutuamente. Claro. Hay ocasiones en que ustedes necesitan promover algo y buscan a los medios porque necesitan promover algo. Así es. Hay ocasiones en que alguno de ustedes mete la pata y uno dice, ay, Dios mío, no sé por qué hizo esto, pero me toca ir a preguntarle. Sí. Y luego se enojan. Claro. Y dices, ¿para qué te enojas? Pues no te metas en problemas. Ajá. ¿Para qué te metes en problemas y te vas a enojar después? Entonces, es una cosa, te digo, tiene mucho que ver también con la época en la que están pasando las cosas. Creo que todo fue muy vulnerable a partir de Jenny. Sí. Del fallecimiento de Jenny. Creo que todo se volvió muy vulnerable porque todo el mundo tenía un distinto punto de vista acerca de todos ustedes. En mi caso, presumo de que los conozco desde mucho tiempo antes. Entonces, siempre me he mantenido en... Ella es Rosy Rivera. Él es Juan Rivera. Don Pedro Rivera. O sea, cada uno de ustedes tiene su nombre y su personalidad. Sí. Y cuando yo me acerco a ustedes, me acerco a ustedes, no al hermano de... Al hijo de... Eso me encanta. O al... Sí. Porque eso debe ser bien complicado, pero eso es lo que vende. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Pero yo como persona trato de acercarme a ustedes como quienes son. Individuales. Porque sí somos familia, pero a veces sí pesa que si sabes que tu hermano, que tu hermana la regó, te van a meter también. Y no lo vas a dejar. No voy a decir, no, pues, ok, vamos. Vamos pues a la guerra juntos. Pero hay veces que ya asumen, ah, Rosy también lo hizo. O Rosy es igual. O Juan es igual. Exacto. Y no necesariamente es así. Sí, es muy bonito cuando te ven como persona individual y te permiten crecer. Porque cuando tú me conociste a una, mi pesadilla más grande de toda la vida había sucedido. Jenny había fallecido. Bueno, me conociste en la boda, pero digo esa interacción después. Sí. Me conociste en el día más feliz de mi vida y en el día más terrible de mi vida. Y luego, el día que perdí a Jenny, perdí mi privacidad. Y yo había jurado que jamás iba a estar en los medios. Estaba muy enojada porque dije, estaba enojada con la vida. Me quitas dos cosas. Me quitas a mi hermana y me quitas mi privacidad. Exacto. Y por muchos años luché con eso. Hasta que un día me cayó el 20. Estás luchando contra un plan de Dios, tal vez, que te puede bendecir. Bendecir, deja de luchar contra el plan de Dios. No me tiene que encantar, pero dejé de pelear, lo asumí y empecé a crecer. Y ahora estoy mucho más tranquila. No, no. Y te tengo que decir que me parece admirable. O sea, yo si en todo este periodo, en todos estos años, si alguien admiro, disculpe usted, pero no es usted. Es de verdad, a Rosy, el crecimiento que has tenido, la manera en que has enfrentado como tantas cosas. Porque me pongo precisamente en tus zapatos. Juan, estoy hablando algo serio, querido. Me pongo en tus zapatos como mujer, pasando por todo lo que pasaste. Es que yo me acuerdo, cada vez que salía una publicación, yo decía, uy, eso debe haber dolido. Uy, eso, qué injusto y qué fuerte. Pero la gente no te conoce de la manera en que te hemos podido conocer otros. Sí, de acuerdo. Entonces es bien difícil, ¿no? Estar ahí. O pueden conocer un lado mío, porque no, soy muchas cosas. Y sí, he aprendido a manejar eso en el aspecto de que no leo comentarios. Tengo parientes, amigas, mi suegra, que se está peleando en las redes y la amo. Pero le digo, suegra, ni lo leí. No se enoje. Sí, no, no se enoje, suegra. Yo no los leo porque a veces tengo que cuidar mucho mi espiritualidad, mi mentalidad. Yo tengo que estar bien para mis hijos. Yo tengo que llegar a casa y darles una sonrisa. Y si estoy viviendo en unas redes con personas que no conozco, yo empecé a enfocarme en las personas que me conocen. Y dejé ir y la gente siempre va a opinar. Me ha hecho muy, muy, muy fuerte. Y mi hermana sabía que yo iba a aguantar. Yo no sabía. Y mis hermanos me apoyaron y mi familia me apoyó. Y tengo un equipo increíble. Y muchos de los medios que me tuvieron paciencia y misericordia también me ayudaron mucho. Me han ayudado mucho porque yo me he disculpado. ¿Hay medios así? Sí. Hay varios que yo me he disculpado y que te lo perdonan. Mira, yo creo, Juan, de verdad, te digo esto con todo mi corazón. Creo que, punto y aparte del medio, los medios los manejamos personas. O sea, detrás de, hay personas. Entonces, creo que lo importante es quién es la persona a la que te le abres la puerta. Lo que se me hace muy sabio de tu parte es que dijiste, no lo tomé personal. Porque a veces uno dice, no, no quiero hacer la entrevista, no quiero hablar del tema porque no me consta a mí, no sé, o no quiero hablar de mi hermano, no quiero hablar de mi sobrina. Y parece, he sentido a veces como, lo tomo personal, porque no es contigo, no es con el medio, no es con la reportera, o sea, es, no quiero hablar del tema, pero tú nunca lo has tomado personal. No, por supuesto, imagínate. Uy, no, ya tendría yo un montón de canas en estos pelos. Sí, no, y no solo de ti, ¿no? Sino en el día a día. Sí, claro. Es muy complicado porque uno está buscando la noticia. O sea, estás hablando de las cosas que están causando polémica todos los días. Entonces, es complicado. Y es lo que más vende, ¿verdad? Bueno, solo hace falta que te metas en las redes sociales para que te des cuenta la gente cómo busca eso. Sí, claro. No, es impresionante. Es más, es más, yo durante mucho tiempo tuve un, dentro de Suelta la Sopa, tuve un segmento para redes sociales enfocado a música, solamente hablando de música, que ese era mi sueño, y la gente lo veía y decía, sí, pero ¿y qué está pasando con el chisme de tal cosa? Y tú lo podías ver en los comentarios. Sí. O sea, a la gente, eso es lo que la gente más busca. Llega un punto en donde tú tienes que darte cuenta, ok, ¿cuál es mi nicho? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Mi nicho, por lo menos, no son los chismes. Nunca lo ha sido, de verdad. Me toca, en muchos casos, estar de este lado y contarles de esas cositas que a todos nos gusta saber, porque a todos nos gusta saber de esas cositas, pero es incómodo. Entonces, uno trata de ponerse en los zapatos nomás. Pero creo que, y creo que ha pasado por suficiente tiempo usted para saber, o sea, los tiempos han cambiado mucho. Antes la gente igual quería saber, pero hoy no nomás quiere saber. Quieren opinar. Hoy se quieren involucrar, hoy creen. Quieren que les pidas perdón. Libre de expresión, sí. O sea, quieren ofenderte y pelearse contigo y expresar todo lo que sienten sobre tu vida. Bueno, pues por eso reality shows son tan exitosos, porque a la gente le gusta saber. ¿Cómo se levanta Rosy Rivera? Ay, ¿a poco ella se despierta así, no? Déjame ver. ¿Y cómo va a ser Juan cuando alguien se porte mal con él? A ver, yo lo quiero ver. ¿Realmente va a ser el bravucón que todo el mundo dice que es? ¿Va a ser el chico malo que todo? O sea, había gente que me preguntaba, oye, ¿y ese, pero cómo es Juan? Juan, ¿es capaz así como de darle un golpe a alguien o mandar? Yo, ¿de qué están hablando? Se hacen una película en su cabeza. Sí. Ajá. Porque no los conocen y se creen la película. Sí, sí. Que venden, ¿no? Y que no la venden los medios, la vende la gente. O sea, la misma gente se va armando esa película. Pero Juan, había videos. Bueno, por eso. A mí nunca me agarraron en video, pero... Al ver esos videos, la gente solamente busca ese pedacito y de esa arma va armando el rompecabezas de eso. No ven todo lo demás que conforma a quién es él. Sí, de acuerdo. ¿No? Me acuerdo mucho. Yo la primera vez que te entrevisté, yo estaba muerta de pánico. ¿Por qué? Ah, pues porque acababa de salir uno de esos videos. Y yo estaba muerta de pánico y ni le pregunté por el video. Me acuerdo perfecto. Pero yo me porté muy bien, así muy seriecita y dije, ok, ok, ok. Ya terminé. Todo bien. Hace muchísimos años de eso. ¿Cuánto habrá sido lo del video? Uf. Trece. Era el diez, ¿no? 2010. ¿Qué? Está traumado Mario. Ahorita habló nuestro publicista y sabía casi la fecha y la hora. Exacto. No, y sabe, y la cosa es, no nomás es usted. Entrevistamos a alguien más hoy de otra cadena y toda la cadena pensaba eso. Pues claro. ¿Por qué es claro? Pues claro, pero es normal. ¿Tú sabes cuándo conocí a Juan Rivera? Porque después de eso me acuerdo que, pasado el tiempo, ya había fallecido Jenny. Tú me escribiste y me dijiste, mira, mi hermano quiere hablar contigo. Él es buena gente, tú sabes. Y yo, y yo, ok, y ahí te conversé más contigo. Pero realmente, el día que yo te conocí fue cuando estuve en tu casa. Hicimos un reportaje en tu casa, con tu esposa, estaban tus hijos ahí, que vi tu interacción familiar. Ahí yo conocí a Juan Rivera. Sí, ese es Juan Rivera. Y yo dije, ah, ahora entiendo. Y todo me encajó. Todo me encajó. Dije, claro, yo entiendo. Yo soy mexicana. Yo tengo un montón de primos que en un momento de, no me hagan quedar mal, chicos, por favor, portense bien. En un momento de locura podrían, a lo mejor, actuar un poquito agresivos, ¿sabes? Sí, claro. Pero si ves a Juan, si estudias a Juan, era defendiendo a alguien. Esos momentos que tal vez piensas, Juan se aceleró, Juan contestó, Juan hizo esto. Nunca fue porque le hicieron a él. Siempre fue porque él creía que estaba defendiendo a su hermana, a la situación que estaba viviendo en ese momento. Fíjense bien, en cada cosa que ha sucedido, ¿qué estaba detrás? Habían ofendido especialmente a un familiar, pero a las mujeres de la familia. Sí. Eso sí me cuesta. Que a las mujeres, precisamente. Claro, porque además, como mexicanos, nos enseñan, como latinos, yo creo que a todos los latinos nos enseñan eso, ¿no? O a la mayoría. Sí. El hombre tiene que proteger a la hermana. Sí. O sea, tú provees, tú cuidas y tú protege. Así es. Y cuidado con que, si ves tu hermanita, o sea, tú vas y me le suenas a aquel antes de que le pase. Sí. Que nadie te la toque ni con el pétalo ni con la rosa. Pues a nosotros nos dieron, aparte de esa enseñanza, si a ti te fregan en la escuela, yo te voy a fregar. O sea, defiéndete, no dejes que nadie te diga nada, sea hombre o mujer. Y si llegas llorando, vas a ir otra vez. Eso sí. Nos hicieron muy bravas. Exacto. Y es lo que la gente no entiende. Era nuestra escuela, era nuestra vida. Llegas y porque hay una cámara enfrente de ti, no actuamos. Decimos, pues así, es lo que conocemos. Exacto. Y si alguien habla de mi hermano, me voy a enojar. Pues así es mi mamá. Yo le digo, mami, mami, no está en Twitter, no se enoje en Facebook. Son mis hijos, me dice. Y dije, ah, es cierto. Está bien. O sea, está defendiendo a sus hijos. ¿Cómo quitarle esa pasión, ese amor? Y, ok, mami, solo que no se moleste, no se enoje. Yo tengo la clave del celular de mi mamá y un día voy a llegar, ahora, en la mañana y voy a poner el bloquear todas las redes. Y puedes ponerte el parenting y que no pueda haber Facebook y que no pueda haber TikTok. Se volvería loca en un día de mi mamá. Uy, sí, sí. Se enojaría muchísimo contigo. Oye, ¿y te aplicaría el chanclazo o no? Lo que tenga en la mano. No salgo de baboso, ¿quién me lo dice otra vez? ¿Cuál es el rollo? Lo que tenga en la mano, la cuchara, todo, todo. Las ollas, lo que sea, le da con eso. Habló de tapas de los Rivera. Ajá. Así, así, sin ofender, si fue con Jenny, si fue con Lupe, porque hubo la etapa de Lupillo en el 2000, 2004, 2005. Luego llega Jenny, a Prox 2005, que le podríamos decir la época de Jenny. Luego llegó el accidente. ¿Qué época es la más? Porque son 20 años, 20 y pico años, que nuestra familia ha estado siempre. Mira, honestamente, Juan, honestamente, desde que los conozco, hubo un escándalo. Y decíamos, bueno, ok, ya, se va a calmar la cosa. Y ahí viene el segundo escándalo. Y dices, uy. Y viene el tercer. Y viene uno detrás de otro. Y dices, oigan, ya, me asustó. O sea, me asusta, pero me gusta, ¿o qué? O sea, ¿qué pasa aquí? No, la gente realmente pensaba, mire, esto no puede ser más cierto que esto. Llegó una compañía a querer negociar. un reality show con la familia era después de rica famosa latina después de rica, después de I Love Jenny y le dijimos ok, pero queremos tener algo creative de control ¿cómo? porque no queremos que se inventen dramas no es necesario suceder lo suficiente estábamos todos sentados en el comedor, yo estaba acá y recibimos una llamada mientras estamos en la junta era su hija que le marcó mi esposa que iba con Samantha mi niña ha tenido como un año la chiquita recién nacida mi hija que apenas habían atropellado y tenía tubos de fierro salidos de toda la pierna se estaba peleando con tres samuanas en el Walmart en el Walmart pues en esa conversación no ocupamos más drama salimos corriendo Juan, se está peleando Brenda me voy yo salí Juan salió y ellos se quedaron no sé qué pasó regresamos y ya no estaba la producción en la casa entonces no, no para tu punto sí estoy de acuerdo siempre estamos en alguna situación ahorita estamos calmados todos ¿no los sorprende? sí es un break ¿a poco no extrañan un escandalito de los Rivera? pero no no los inventamos mucha gente nos ha dicho inventan hicieron eso para la promoción ni se nos ocurre es es como fuimos criados aparte se los juro no saben cuántas veces me ha tocado defender ese punto no tienen idea de estar en una reunión de producción y que me digan esto se lo inventaron esto se lo creo y yo oigan es que no es así o sea no no es así no somos masoquistas exacto nadie se va a estar inventando esa vaina para estarse sí claro a tu familia por supuesto que no es así yo creo que ustedes son muchos todos muy mediáticos con un temperamento todos muy fuertes y y que tienen a los medios todos encima de ustedes yo quisiera saber de un montón de familias de famosos a las que nadie conoce si les pusieran todo el tiempo un micrófono y una y una cámara siguiéndolos sí seguramente habría muchas otras familias que tú podrías ver que tienen sí que dieron cosas interesantes que tienen conflictos es más durante la pandemia en casa yo con mi marido mis hijos yo decía este es buen momento para hacer un podcast sería tan divertido porque porque salen unas cosas y unas confrontaciones en temas del día a día no que no necesariamente es agarrarte el chongo pero pero que dices son ese es el la sal y la pimienta en el caso de ustedes pues no sé sucede de una manera más relevante sí y mucho y uno dice otra vez a veces que hay broncas digo no no puede ser no puede ser hay unas broncas por ejemplo que yo no he podido entender por ejemplo la tuya de las agresiones esas que salieron en video cuando era por defender alguna de tus mujeres de bueno de su hermana de su familia a eso me refiero pero hay por ejemplo lo del bendito bat en el carro de de Lupillo ese nunca lo entendí y yo sí lo entiendo claro you know what's this pero yo yo tampoco pero yo no lo conozco yo no conozco a Gustavo no y la cosa es que Gustavo es un amor es súper calmado él te tiene que decir que está enojado yes Gustavo es muy amable es muy educado eso me dolió a mí yo no estaba involucrada pero me dolió y yo le pedía a los medios por favor conoce a los dos porque no no quería que atacaran a ninguno de mis dos hermanos pero dije estás yendo solo a un lado sin conocer al otro si conocieras el corazón de mi hermano Gustavo y es difícil entender yo lo entiendo porque no era yo creo no era solo ese día it was built up sí y la cosa es la cosa es por ejemplo fue que un día reventó sí y la cosa porque Gustavo que le digo le repito es bien calmado no lo ves enojado pero es de esas personas que cuando se enoja ¡pum! así pero él te o sea sí sí eso yo no creo y nunca he hablado del tema yo no creo que solamente era culpa de Gustavo y en realidad nosotros tampoco nunca lo tocamos porque sabemos o podemos imaginarnos porque yo nunca le pregunté a Lupe Gustavo yo tampoco nunca nunca no era mi lugar pero me imagino que se tienen que haber dicho cosas muy ofensivas sí, 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 sí es que como hermanas para que haya un pleito hace falta dos personas sí si uno se mantiene ecuánime entonces pero se me hizo un poco injusto hacia Gustavo ya y no podemos culpar a nadie sucedió pero sí se me hizo injusto y yo solamente pedía conozcan a Gustavo o sea tal vez no hay excusa y no puedes excusarlo pero si lo conocieras sí eso no fue de un día eso fue años me imagino yo de de cosas que Gustavo se estaba guardando en el tiempo más difícil de su vida porque lo que yo aprendí era en el 13 ¿verdad? sí meses eran meses no llevábamos todavía a julio eran meses después de que había fallecido Jenny las cosas que vio Gustavo no Juan lo que vieron Juan y Gustavo no me puedo imaginar o sea yo Juan Gustavo iba y dormía con mi mamá con las luces prendidas y la tele prendida y solo él sabe lo que él vio y le doy gracias a Dios que ellos dos se sacrificaron porque no lo creíamos yo tenía tenía sí ver porque aún con el ADN lo hicimos como cuatro veces el ADN ya y solamente porque mis hermanos me lo confirmaron entonces en ese tiempo tan difícil todos hacen el luto diferente we grieve differently esa etapa del coraje en la que estaba y lo que pasa que le pasó a Gustavo y no nomás en nuestra familia sino en en la vida o sea uno vale según lo que tiene es la canción de la canción de Vicente por desgracia es la ley de la vida así lo ve el mundo como hay personas más conocidas con más éxito la gente cree que esa persona tiene más razón o más validez y uno que no tiene tanta fama o tanto nombre o lo que sea nada pues le echamos la culpa a él aquel es el famoso y eso pasa en muchas ocasiones cuando pasó todo lo de lo de Jenny te digo por el respeto y el cariño que yo yo le le tengo le tuve a Jenny y que le tengo a ustedes como familia porque los he visto en todo esto o sea siento que lo he estado con ustedes viendo como atraviesan todos estos momentos ni siquiera eso fue tan fue doloroso pero no era difícil porque yo di un paso atrás en aquel momento yo sentía que no era el momento yo veía a mis compañeros que no los critico porque están haciendo su trabajo yendo a verlos y persiguiéndolos y tratando de sacar la noticia y a mí me dolía muchísimo ver eso yo decía denles un poco de espacio porque lo que están pasando es verdaderamente fuerte pero lo de Lupillo era diferente porque no tiene que ver con un accidente ni con otra persona tenía que ver con él directamente es como si yo hablo contigo y yo te digo ¿por qué te estás poniendo la gorra del diablito? o de si es diablito no era el diablito era el ratón exacto ¿por qué te estás poniendo la gorra del ratón? y tú me dices no pero es que ¿qué tiene que ver mi gorra del ratón? no no te estoy haciendo una pregunta honesta ¿qué tiene que ver la gorra del ratón? y entonces de eso se fue yendo más de una manera muy desagradable para todos o sea terminó siendo como ¿hay más momentos agradables con la familia Rivera? ah para mí sí yo yo personalmente como Cintia Bagué sí yo me los he gozado mucho a ustedes cada vez que los veo los veo con muchísimo cariño sí eso sí desde cuando tu marido participó en la voz incluso solamente estar ahí verlo y echarle porras me lo disfruté mucho ver crecer a tus hijos cuando conocí a tu familia cuando vi tu interacción familiar ver a tus hijos cómo te respetan cómo te quieren y la manera en que tú eres como papá me habló muchísimo de ti qué decir sobre cómo es como marido que ya todo el mundo sabe que el eterno enamorado que es de Brenda Brenda mis respetos cariño pero yo no no me puedo no te puedo ver de otra manera nada más que o sea con los ojos que te veo que son con mucho cariño desde que me cuentas tu historia de todo lo que pasaste de joven de cómo llegaste a la cárcel de cómo embarazaste a tu mujer porque tú querías que esa fuera la madre de tus hijos y la mujer con la que querías envejecer o sea todo eso me habla de quién es Juan Rivera y eso a mí yo lo atesoro muchísimo tu boda cómo me disfruté esa boda no me esa es la última vez que toda la familia la última vez ¿y es? sí toda la familia Rivera los seis hermanos juntos incluso Jenny y Rubillo no se llevaban mucho en ese momento pero ese día pero ese día hicieron una tregua y tomamos una foto de ellos donde se están carcajeando muertos de risa yo no sé qué se estaban diciendo en ese momento pero fue icónico esa la tomé yo con mi celular así de oh really sí porque porque eso sí es una foto muy chida que Lupe tiene como la cara del lado y la cara y ella muerta de risa viendo hacia atrás esa foto la tomé yo porque yo estaba ahí con ustedes cenando en la mesa entonces los vi interactuando y yo dije ese es un momento chido para compartir con la gente no iba yo por ejemplo estaba ahí Lupita Rivera que estaba embarazada era Lupita ¿no? creo que sí la hija de Lupe Ayana tal vez o Ariana estaba una de sus hijas ahí que estaba embarazada y yo jamás en la vida hubiera tomado una foto paparazzi de eso yo fui y le pregunté oye les puedo tomar una foto juntos de esto perfecto llamé al fotógrafo y se las tomó pero ese momento de ellos dos con tanta complicidad ese lo tomé con mi celular y me muero de emoción de recordar ese momento sí yo también me he vivido momentos muy lindos con ustedes y verte en la casa a ti ver como quién eres y yo te lo dije cuando ibas a entrar va a ser maravilloso esto porque la gente va a ver quién eres de verdad no el que se imaginan qué chido y no gracias se me fue muy bien muy 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 bien y aunque le digo va a haber gente que lo va a querer y de gente que no lo va a querer y está bien pero mínimo o sea no puedes criticar un taco y decir esos tacos están bien malos si nunca los has probado si nunca lo has comido cómo lo vas a criticar de la familia no no dígale dígale échele que ya nos tenemos que ir que nos van a cobrar tiempo aire de la familia quién ha sido el más difícil no es que ya con la respuesta no si Lupillo completamente Lupillo Rivera ha sido el más difícil mira que con Lupillo me llevé antes incluso que con Jenny yo con Lupillo me llevaba bastante bien y si lo veo lo saludo con todo respeto y el señor la carrera que tiene se la ha ganado pero el señor es bien difícil no me diga que no porque usted trabajó yo sí le decía a mi carnal porque de repente mi carnal yo le decía a Mario música güey música nos dedicamos a la música hay que concentrarnos en música y de repente mi carnal se aguitaba y decía que no quería que los medios dijeran ale pues que güey también tenemos que dejar de ser tarugados pero gracias a Dios ya pasó esa etapa ya ustedes están bien no todavía no no todavía no espero que sí algún día primero Dios espero que pronto porque son hermanos total yo si me ve y me desconoce y no me quiere volver a hablar en su vida pues a mí no me importa me doy la vuelta y ya pero es tu hermano entonces sí primero Dios y eso es lo que me pidió mi papá que me expresó y no sé cómo hacerlo pero mi papá nos pidió que tan solo reconociéramos que somos diferentes y que todos cometemos errores que no deberíamos juzgarnos tanto ni crucificarnos tan duro y creo que a veces sí si falla o no así y he fallado yo y siento que también mi canal ha fallado le pido a Dios que me dé la humildad para saber la humildad para saber perdonar tener compasión tener empatía entender tener respeto paciencia y no tan solo eso la disciplina para seguir adelante y y corregir las cosas que yo tenga que corregir con mi hermano y con toda mi familia o sí y a ti ni te pregunto Rosy ni te pregunto porque te quiero contar que una de las primeras cosas que a mí me me dijo Lupillo fue cuando iba a ir a la boda de Rosy y él me dijo que la quería muchísimo él me dijo que Rosy era como como su hija que la quería muchísimo muchísimo sí qué pena que pues que estén tan distanciados también sí y Lupe y hasta la fecha estoy agradecida con él desde yo yo era una niña yo le podía contar mi primera experiencia sexual se la conté a Lupe antes que a Jenny y él me entendió y me comprendió y me ayudó porque estaba llorando pues muchacho y sí Lupe siempre la mayoría del tiempo ha sido muy bueno conmigo yo fui una de sus bebés pero uno crece ve cosas y aún duelen porque amo amo a mi hermano lo extraño a mi hermano quiero entender a mi hermano quiero amar a mi hermano nunca jamás hablaré mal de él y espero un día poder tener una una plática sincera con él esto claro entenderlo fuera de medios algún día que ustedes tengan esa oportunidad de estar sin testigos y solo aclarando lo bueno es que hay mucho Rivera vienen nuevas generaciones uy y dolores de cabeza les van a sobrar uy bueno pero que conste o sea o sea ya ya yo yo soy como de la familia ¿no? sí o sea si pasa un escándalo ustedes me tienen que dejar a mí que yo pueda entrevistarlo sobre el escándalo no solo sobre la publicidad hace dos días sí 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 depende de la producción en verdad sí hace dos días hace dos días pensé porque pasó algo por ahí que se aguitó alguien conmigo o con nosotros sí y pero yo le di a usted le dije mire si llega a suceder eso vengo a hablar con usted usted sabe de qué estoy hablando sí vengo a hablar con usted y le doy mi palabra y que conste que son de esas cosas que uno se entera por fuera de cámaras y que uno o sea esas cosas son sagradas hasta el día que usted diga esto va a ser mediático así es si va a ser mediático va y vamos con todo sí pero si no ¿por qué? porque hay un respeto y yo sería incapaz de romper eso sí y sí lo ha guardado bastante tiempo y no es algo delicado aunque nunca ha salido y espero que nunca tenga que salir ojalá que no que nunca suceda pero le dije ok y le agradezco que lo haya mantenido y dije aunque se hayan enojado ella tengo que cumplir mi palabra con ella porque mi palabra se la di a ella entonces mi cintia thank you gracias yo sé que también gracias por la invitación yo por defender a mi familia y a mi hermano nunca quise hablarle a usted de una manera grosera no nunca lo hiciste a Carlos sí se la dejé ir completa pero sí o sea no ¿ves ver? de verdad uff mira y qué pena que ya se terminó el programa oiga pero Carlos Mesber es una de las personas más pacíficas que usted se puede encontrar en este mundo qué pena que le haya usted tirado la dolorosa a ese hombre porque es un hombre tan pacífico tú tienes que sentarte un día y hablar con él de tú a tú el tipo es todo amor créeme bueno puede ser así como yo puedo decir que Juan Rivera es todo amor pero lo único lo único sí 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 lo único que nos molestó a nosotros si hubo mucho daño o sea tal vez no causado intencionalmente pero por ejemplo con el gordo y la flaca yo estaré peleado para siempre aunque haya algo aquí o allá y por qué a lo mejor ellos no lo hicieron con la intención de lastimar a mi mamá pero lo que más le dolió a mi mamá la cosa ellos creen por el pleito de Lupe por aquí o por allá no ellos sacaron la carta de difusión de Jenny Rivera y mi mamá la vio a través de la televisión nunca la quiso ver yo la tenía y mi mami guarda todo 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 y le dije mami la tengo dijo no la quiero ver escóndela no quiero ver la causa pues no quiero verla no quiero ver su nombre y yo la tenía súper guardada y luego la ves en la tele y mi mamá ahí pegada pero ahí sí les digo una cosa yo no soy amiga del gordo y la flaca nunca he trabajado en ese programa o sea los conozco de hola y adiós pero es su trabajo es su chamba y es un documento público no es que se lo robaron del cajón de Rosy Rivera no sí pero sí es un documento público pero lo que a mí me molesta por ejemplo y ahí le va y es lo que les pregunté una vez a los productores de ellos a ver espérate tenemos que hacer nuestro trabajo porque son figuras públicas ah qué chido se divorcia mi carnal de Mayeli uff hacen un desmadre al tiempecito se divorcia Lili Lili y su esposo son figuras públicas tienen que hacer su trabajo no sean hipócritas como te digo no voy a opinar porque no tiene nada que ver conmigo es un show conmigo pero en el próximo episodio de Juan que Rosy Rivera no se pierdan sus comentarios yo me voy los quiero vámonos porque nos van a cobrar ella nos despidió ok nos despidió de nuestro pie de nuestro show no más faltó Rosy Juan ya váyanse la siga adiós puse este señor que nos está la nueva productora de Bromeando gracias pero si luego hablamos de eso nos la pasamos muy bien y siempre es bonito ya la segunda persona haremos varios porque yo quiero ver la perspectiva de la gente entenderlos a ustedes y con el afán de que tal vez ustedes también nos puedan entender un poquito que sé que hay unos que sí lo hacen y hay otros que simplemente les vale y no hay broca y no pasa nada ustedes son son mucha pieza como para tener que estarse preocupando por lo que digan los demás hacen lo suyo así es no así es como tiene que hacer uno thank you muchas gracias gracias por su invitación Bromeando nos vemos por la próxima y Gracias por ver el video.